hola bienvenidos a esta guía astrológica del mes de noviembre 2024 donde destacaremos los eventos celestes más importantes desde el día 17 al 28 el día 17 marte hará un trígono al nodo norte y además el sol una oposición a urano se advierte durante este día extrema precaución ante la toma de decisiones con tendencia a generar un cambio será una invitación reflexiva para usar la energía de forma constructiva y direccional sin conflictos ya que podría presentarse dificultades el día 18 mercurio hará una oposición a júpiter durante este periodo podría haber dificultades en la comunicación o en cualquier otro tipo de movimiento expansivo ya que la naturaleza tendería a dispersarse y confundirse incluso difamarse ciertas informaciones el día 19 plutón entra en acuario vuelve su regreso para permanecer durante los próximos 20 años se activa este movimiento energético del planeta plutón que vaticina el inicio de una nueva generación donde habrá grandes transformaciones en los ámbitos sociales ambientales científicos y tecnológicos el día 21 el sol hará un sextil a plutón y además comienza una nueva temporada donde el astro rey inicia su tránsito en el signo zodiacal de sagitario esta es la expansión de una nueva temporada que nos alimentará de fe de optimismo y de alegría incluso de buen humor recordándonos que este último puede ayudarnos a lidiar con más facilidad cualquier tipo de obstáculo muchísimas felicidades sagitario el día 22 el planeta venus hará un sextil a saturno la madurez y la responsabilidad con goce y armonía serán recompensados aportando cierta facilidad para compartir la sabiduría y el disfrute de la vida puede que recibas durante este día un buen consejo el día 25 el sol hará un trígono al nodo norte y venus una cuadratura lilith este es un periodo para direccionar y aumentar la libertad de manera que nuestras emociones se encuentren seguras aportándonos esa cierta seguridad y facilitándonos un mayor y mejor desarrollo personal el día 26 el planeta mercurio entra en su retrogradación en el signo zodiacal de sagitario comienza el último proceso del año con la retrogradación de mercurio y lo hará en un ambiente distinto con desafíos y extremas revisiones en asuntos de la religión la fe las creencias la carrera y la expansión y exploración es un buen momento para revisar estos asuntos en esta última temporada del año el día 27 el sol hará un trígono a marte durante este día se vislumbra una motivación extra para explorar y descubrir nuevas actividades que nos desafíen esto nos ayudará a saber enfrentar situaciones adversas y el último evento astrológico se producirá el día 28 donde el planeta marte en capricornio hará una cuadratura a quirón retrogrado en aries durante este periodo será un buen momento para saber integrar heridas emocionales vulnerabilidad y sensibilidades pasadas con el fin de generar una nueva configuración mental resaltando cada aprendizaje o lección de vida recordemos siempre que el amor tiene mucho poder y habita en todos nosotros